Y nos lo vendían, así lo anunciaban, así decían funciona de maravilla, está salvando a todo el mundo, no va a haber ningún problema de consumo, no va a haber ningún problema de pérdida de poder adquisitivo, no vamos a dejar a nadie atrás, vamos a salir más fuertes. ¿Se acuerdan de todos aquellos eslóganes vacíos? ¿Se acuerdan? De todos estos lemas de pacotilla, de marketing barato, ¿se acuerdan? ¿Dónde han quedado? Déjenme que les haga un repaso de a qué se está enfrentando la gente. Son cifras de su vida, de lo que le está costando a las familias salir de esta situación. Luego les vamos a mostrar las de paro, luego les vamos a mostrar las de paro juvenil, se van a quedar literalmente a cuadros, sobre todo con la comparativa internacional que también se la vamos a enseñar. Pero déjenme que vayamos ahora directamente a, frente al escudo social, cuáles son en estos momentos las vías de fuga de dinero que tienen las familias por el incremento de los precios y qué hace el gobierno frente a ello, decirnos que está todo solucionado, decirnos que no hay ningún solo problema. En la luz, un crecimiento del precio del 195%, esto es lo que están teniendo que pagar las familias y el que no lo quiera, pues ya saben, apagar las luces, una cosa que debe ser muy social según los comunistas sociales, socialcomunistas. En la gasolina, incremento del 13,5%. En el gasóleo, por cierto, esto le afecta a todos los transportistas, así que vayan descontando que esto se empieza a traducir a todo el resto de productos. En el gasóleo, más 12,16%. En el aceite, más 20%. Cada vez que se fríen un huevo, vayan pensando en cada gota de aceite, porque tiene un crecimiento, un encarecimiento del precio del 20%. Agua mineral, refrescos, zumos, más 7,4%. Fruta fresca, más 4,6%. Los huevos, 3,5%. Carne de ave, aquí va el pollo, evidentemente, más 3%. El IPC medio, más 3,3%. Bueno, frente a esto, díganmelo ustedes con la mano en el corazón. ¿Ustedes han notado el escudo social? ¿A cuánto se está ayudando? La principal medida del escudo social, o las dos principales medidas, pero la que tenía que pagar el gobierno, el ingreso mínimo vital, se anunció para 2 millones de personas. En estos momentos, algo más de 300.000 personas, menos de 400.000, lo reciben. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. A mí la medida no me gusta como una medida estructural. Incentivar que no se trabaje, a mí no me gusta. Ahora, en un momento puntual en el que necesitas ayuda, evidentemente tienes que tirar de cualquier cosa. ¿Valía para este momento? Podía valer. Podía valer si se hacía bien. ¿Cuál es el problema? Que este gobierno es un gobierno derrochador en tonterías. Y por lo tanto, puesto que para esas 300.000 personas, o poquito más de 300.000, le cuesta 500 millones de euros, no está dispuesto a poner más. Solamente les lanzo una pequeña comparación. ¿Cuánto cuesta el Ministerio de Igualdad, Irene Montero? 451 millones de euros. Simplemente con quitarlo se podía pagar al doble de personas. Ese ingreso mínimo vital. ¿Vale? Pero esa era la medida que tenían que pagar. La otra medida eran los ERTE. Los ERTE, con todos mis respetos, está saliendo de la hucha que hemos generado entre todos para pagar las prestaciones por desempleo y se acabó la historia. En el momento que se agote, se ha agotado. Y los ERTE no garantizan la vuelta al puesto de trabajo. Y los ERTE están haciendo que un montón de empresas estén esperando a que retorne el trabajador. ¿Se pueden imaginar para qué? Porque si no hay actividad, si no hay una recuperación real, y en España no hay una recuperación real, porque después de haber caído prácticamente 11 puntos de PIB, levantarte 6 desde abajo, de los cuales 3 son inflación, significa que te levantas 3 reales. Por lo tanto, después de caer casi 11, levantarte 3, ¿eso es recuperación? ¿Estamos de broma o qué? Pues evidentemente, muchos de esos trabajadores en ERTE, cuando vuelvan, se encontrarán con que son despedidos. Bueno, pues frente a ese no escudo social que les acabo de describir, las familias, los negocios, encima tienen que estar pagando todo este derroche mientras el gobierno mira al infinito y ni encima nos lee la cartilla y nos dice, fíjense qué bueno soy, qué pedazo de escudo social he regulado. Jesús Ángel. Bueno, yo creo que...